La idea de a qué te enfrentas, necesitas mi ayuda. Sé qué tengo que hacer a partir de ahora. Y si esos hombres van a por ti, me resultará aún más fácil seguir yo sola. Eivor, te lo ruego. El poder de este artefacto no se parece a nada que hayas visto. Nada es demasiado poderoso para mí. Además, seguro que doy a esa arma mejor uso que tú. ¡Oh, bosta! Ya me he hartado de ti. ¡Eres imposible! ¡Eres demasiado audaz, Eivor! ¡Será tu perdición! Este será uno de los fragmentos que hay que poner en el pedestal. Todavía tengo que encontrar los fragmentos que abre la puerta. Debería ponerme a ello. Debo encontrar todos los fragmentos y colocarlos en el pedestal. Debo encontrar todos los fragmentos y colocarlos en el pedestal. Si quiero abrir esa puerta. Claro, he pasado por al lado de todos. Pero... Y he pillado dos. De todos modos, ¿sabes? O sea, hasta cierto punto... ¡El futuro, no! ¡Eres demasiado! ¡Claro! ¡Eres muy hilfandos! ¡Eres muy hilfandos! ¡Eres muy hilfandos! ¡Eres muy hilfandos! ¡Suscríbete al canal! ¡No me abandones! ¡No! ¡Vale! ¡No! 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 Bueno Te ha tocado No sé quién eres Bueno, muere No deberían verme Mejor que me encapuche Quiero ver Quiero ver Echa un vistazo, Simi Aquí está Quiero ver El sur oeste Adelante, Simi Una carreta como esa Sí, una carreta como esta Un par de martillazos Creo que Tuvo un pequeño percánfe, ¿sabes? Por así decirlo Vámonos Sí, sí, una carreta como esta Vale, voy a ir a ese primero No me importa mucho el material que me dan ahí, porque por como estamos jugando esto tenemos material infinito prácticamente y 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